Hola hermosos seres, yo soy Liz y bienvenidos a un nuevo video más en Caminos Literarios. Si esta es tu primera vez en el canal, bienvenido, espero que disfrutes mucho de este video y si te gusta el contenido que estamos realizando en este canal, te invito a que te suscribas para que puedas ver mucho más contenido como este. El día de hoy he venido con un video un tanto diferente porque normalmente no suelo hacer estas recomendaciones de libros para regalar en Navidad, pero creo que es muy importante el hecho de motivar, impulsar a la lectura, sobre todo en los niños. Obviamente yo no soy experta, no soy profesora de literatura, no soy profesora de literatura para niños y jóvenes, mucho menos, nada que ver, pero les voy a hablar en base a mi experiencia del primer libro que les voy a hablar es este de por acá, Bajo el paraguas del amor. Es una historia ilustrada para niños desde los 3 años en adelante, donde nos habla acerca de pequeñas inseguridades, de los miedos que tienen los niños y cómo se refugian en sus padres y en el amor a sus padres y que bajo ese paraguas de amor todo se puede solucionar. Es una historia muy bonita y yo creo que es una historia donde tú puedes iniciar a los niños en la lectura de los 3 años hasta como los tipo 6 años. El siguiente libro que les quiero recomendar es la recopilación de cuentos clásicos que existen en miles ediciones para los niños y que yo creo que son básicos regalar cuando están entre los 5 a los 7 años. Disfrutan muchísimo de estas lecturas y mis perros ladran. Chito, cállense. Otro de los libros que yo recomiendo mucho y más que un libro es realmente un cómic que es un cómic ecuatoriano que es los inicios de Capitán Escudo, los cómics de Capitán Escudo. ¿Por qué? Porque Capitán Escudo es nuestro superhéroe, son cómics que los niños adoran. Y Capitán Escudo se convierte en su superhéroe favorito. Otro de los libros que yo recomiendo, más que libros, es a un autor que recomiendo que regalen a los niños y que funciona muchísimo para niños de 8 a 9, 10 años realmente, que no han leído muchísimo, es los libros de Roald Dahl. Entre mi caso los favoritos son Matilda y James y el melocotón gigante que son libros muy bonitos y que de seguro a los niños les van a encantar. Otro de los libros que yo sí recomiendo como básico regalarle a un niño de 9, 10 años es Harry Potter y la Piedra Filosofal. Es un libro muy infantil, es un libro que va a amar su hijo o su primo, a quien sea que le vayan a regalar este libro, porque Harry Potter y su mundo mágico hace que los niños vuelen, vuelen muchísimo y se imaginen un millón cosas y su mente se expande de una manera increíble y comiencen a vivir y a disfrutar muchísimo de este mundo. Quiero recomendarles un libro que a mí me parece hermoso y más que todo es una novela gráfica, que en este caso es Nimona. Yo la leí el año pasado, si no me equivoco, sí, el año pasado me encantó, me enamoré de Nimona, de su personaje y esta novela gráfica creo que funcionaría muchísimo para chicos que están saliendo ya de su niñez y pasando a su pre-adolescencia, hablamos de chicos de 12, 13 años, que creo yo ya están en esa etapa de dejar los libros infantiles y pasar a otro tipo de historias. Entonces les recomiendo muchísimo esta novela gráfica, es preciosísima, tienes a un villano espectacular, tienes a una villana genial y yo creo que van a disfrutar un montón de esta novela. Y el último libro que les quiero recomendar en esta noche, tarde, tarde, noche, noche para ustedes que me están viendo, tarde para yo que estoy grabando, es la historia de las mil y una noche en versión ilustrada. Este libro precioso de acá es hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo y obviamente es una edición infantil. Así que cierro con todos estos libros, espero que se animen a comprarle alguno de estos a sus hijos. Lo importante es que los niños vayan amando las historias que van conociendo y quieran conocer más historias. Más allá de obligarlos a leer libros que no les van a gustar, no lo hagan por favor, nunca hagan más. Es importante que ellos descubran y se redescubran a través de los libros. Así que eso ha sido todo por hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por ver este video, de verdad espero que lo hayan disfrutado, espero que tomen en cuenta mis recomendaciones para estos libros que se pueden regalar ahora por navidad, que es una buena excusa donde todo mundo hace regalos o en cualquier época del año, eso es lo de menos realmente. Así que muchas gracias amigos por ver este video. En la cajita de los comentarios espero que me puedan dejar todas las recomendaciones de libros infantiles que ustedes recomiendan para que los niños puedan comenzar a leer, para que los niños más pequeñitos desde los 4 años hasta los chicos de 10, 11, 12 años y también libros que ustedes quisieran recomendar para regalar en esta navidad. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por ver este video, me he quedado sin voz ya porque estoy con una faringitis horrible, discúlpenme, discúlpenme, de hecho estoy haciendo un esfuerzo sobre humano por grabar este video antes de que se me termine toda la voz, pero gracias, gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video. No se olviden de que en mis redes sociales les estaré compartiendo, madre me estoy quedando sin voz, les estaré compartiendo todas mis lecturas del Guadalupe Reinas que les dejo aquí la i para que puedan ver el video. Me acabo de quedar sin voz grabando este video, que fraude. Muchas gracias a todos por ver este video y nos vemos la siguiente semana, chau. Chau. Chau.